Viene una sección del programa que usted ya la tiene que conocer, con la presencia del amigo queridísimo Pablito Martín. Ahí está, ahí lo tiene. Que tiene su correspondiente hinchada. Señor director, presente la sección y después rompemos todo. Dale, vamos. Se trata de la receta paralela. ¿Cuál es el concepto? No es una competencia, no se equivoque, es ver opciones. ¿Verdad, Pablito? ¿Cómo anda, querido? Pero muy bien, cara, acá estamos, estamos a punto de arrancar esta gran receta, la tercera paralela, ¿eh? En el día de hoy vamos a hacer dos tartas, cada una con sus características. Yo le cuento la mía, después le cuento la suya. Dale, vamos. Insistimos con el tema, esto no es una competencia, es opción, opción. Quizás saca algo de una y la pone la otra, o viceversa, de eso se trata. En este caso, es una doquín, es un... ¿Por qué? Es una porcaneza. Exactamente. Una bomba. Ese, no querría decir el monumental, porque es enorme y gigante. Bomba. Fíjate, con una masa, una masa que vamos a hacer con manteca y con huevo. O sea, ya la masa es pesutti y el relleno, que tiene chorizo colorado, que tiene jamón y que tiene vegetales, y después un ligue de crema y huevo. Por eso yo decía, como para sintetizar, sí, es una doquín. Las características de su tarta, señor Pablito. A ver, vamos a reemplazar, no muchos ingredientes, ¿no? Pero utilizamos harina integral para la masa, una masa, pero súper rapidísima, que la vamos a hacer en menos de 30 segundos. Vamos a utilizar hongos, champiñón, diferentes vegetales. Y tengo un gran secretito para reemplazar este ligue que usted, Cala, va a hacer con huevo. Vaya a saber con qué lo hace Pablito, ¿eh? No me lo cuente todavía. Arranquemos por el principio entonces. Por un lado, unos 250 gramos de harina común, un bloque de 125 gramos de manteca. Empezamos a trabajar la manteca con la harina, con un cornet o con la mano. Luego a esto le vamos a poner un huevo y agua. Con esos ingredientes vamos a hacer nuestra masa. Yo tengo la idea que usted va a utilizar una harina integral. Esto es una harina común, ¿no? Claro que sí, harina integral. ¿Y esa qué es? Integral rica en germen de trigo y salvado. A eso le vamos a incorporar un poco de sal marina. A esto también le incorporamos. Fijate esta receta. 400 de harina por 300 de líquido. Es fácil, práctica. 4 por 3. ¿Qué tengo acá? De líquido de agua, casi 200 centímetros cúbicos y el resto de aceite. Se lo incorporamos. Un poquito de semillas, como vamos a cocinar las semillas no hay que molerlas. Juanito de mi corazón, si no tengo sal marina, ¿qué puedo? La sal que vos quieras, claro que sí. Vos utilizas la sal. Yo utilizo la sal marina por una cuestión ya de gusto, de sabor, pero la sal que tengan en sus casas puedo utilizarla. Y ahí vamos a mezclar, se mezcla todo y después me voy a amasar, ¿eh? Fenómeno, ¿me repite las cantidades para que me salga exactamente, por favor? Perfecto. Cala, 400 de harina integral, 300 de líquido. 4 por 3 de líquido, 200 de agua, 100 de aceite. 4, 3, 2, 1. Claro. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bien, 4. A 1, 2, 3, 4, dependiendo, ¿no? Mirá, y ya está. Lo agarro con la mano. Ya la hizo, ¿eh? Ya estamos. Yo prácticamente también ya la tengo, con 250 gramos de harina común de trigo, una 3 ceros o 4 ceros, le puse una cucharada al ras de sal, bien al ras, después un huevito y 125 gramos de manteca. Entonces tiene una gran cantidad de manteca, ¿eh? Claro. Y se hace la masa rápidamente. Esa masa, una vez hecha el bollo, yo te diría dejarlo descansar un poquito, no demasiado, porque no ha tenido demasiado amasado. Es una masa tierna. Entonces, dejarlo descansar un ratito y luego se estira con el agregado de un poquito de harina extra y se ponza un molde. Porque a esta masa, con esta masa, con esta tarta, necesitamos, por el tamaño monumental de la tarta, que es como una torta enorme de bodas, cocinar la masa, darle una precocción. En su boda va a haber una tarta de esa, ¿no, Galita? Sí. ¿Usted, Pablito, la masa, ¿le va a dar una precocción? No, 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 va todo en crudo, eso, eso, así. Y fíjate, Cala, mirá, mirá lo elástico que queda, ¿eh? Va y viene, va y viene y como amaso, formo una B corta acá en la mesa. Voy a formar una B corta. Con esta mano voy por este lado, por acá, por allá. Y puedo ver la tele mientras amaso. Es súper práctica, súper sencilla. No me ensucié las manos, la dejo también reposar un ratito acá en un bowl y ya comenzamos con el relleno, ¿no, Cala? Me parece muy bien, me parece muy bien. Bien, vamos a arrancar entonces con el relleno. Por este lado es un relleno que tiene buena cantidad de verduras, no lo puede negar nadie. Pimiento colorado, pimiento verde, cebolla, puerro, ajo. Esta es la línea de la verdura, pero también tiene una línea de un contundente chorizo colorado y jamón. Así que yo por lo menos arranco con... Esos son los novios de la torta, ¿no? Una cucharada de aceite de oliva. Y ahí vamos con la verdura, con el jamón y con el chorizo colorado, todo junto. ¿Adentro? Todo así juntito. Opa. Si quiere mezclar los colores, mezclelo. La verdad que está todo cortado grande, cortado grueso. El puerro, el pimiento verde, el colorado. Este, si quiere ponerle usted cebollita de verdeo, le pone. Pero que tenga buena cantidad de verdura, ¿eh? Y luego, como accesorio, sí, un chorizo colorado picadito, o dos, como en este caso, sin su tripita. Y un 150-200 gramos de jamón cortado en cubitos. Esto, más el agregado de un dientito de ajo picado, va a ser la parte del protagonismo y la parte del nombre y apellido de nuestro relleno. Y en su caso, Pablito, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Estamos dorando los hongos. Tranquilo, con paciencia. Puse una sartén, bien, bien, bien caliente, un chorrito de aceite apenas. Hongos, no estoy mezclando nada, no muevo nada. Ahora sí me voy a copiar de su técnica, cara, me voy a copiar de usted. Le voy a poner un poquito de cebolla, pero los hongos siguen quedando abajo, ¿eh? No los muevo, tranqui, tranqui. La idea es que los hongos se tuesten, se doren, y entonces crezca el sabor. Porque si no, son bastante anodinos, ¿eh? Bastante chip. Claro, si nosotros en este momento ya estamos moviendo, le agregamos sal ahora, ¿qué va a ser la sal? Va a desprender el líquido del hongo y no se me va a dorar. Un mar de hongos. Eso, otra vez, un mar de hongos que no tiene mucha onda que digamos. Entonces ponemos cebolla, pimiento colorado, verde, lo que tengas en tu casa, amarillo, tranquilo, ¿eh? ¿De qué es pensando en la masa, Pablito? ¿Le puedes poner alguna hierba a la masa que hiciste vos? Claro que sí, muy bien, un poquito de albahaca, provenzal, queda muy, pero muy bien. A vos te copa mucho la provenzal, ¿eh? Me encanta. ¿Y sabés qué le voy a poner ahora acá? ¿Qué le voy a poner, mi amiga? Provenzal. La provenzal. Ahí está, claro que sí. Ya me van conociendo. Sí, sí. Y le ponemos un poco, porque hay que ponerle buen, buen condimento, calidad y cantidad. Y obviamente provenzal y un poquito más de ajo extra. Mirá, un poco, una, dos, tres, cuatro cucharadas. Cucharada, de ajo picado, vamos bien, claro que sí. Ah, yo voy a comer esa tarta. Y ahora sí, mezclamos. En este momento empieza la mezclatuti. Vamos, mezclatuti. Ahí estamos. Poquito de sal, pimienta y lo vamos moviendo muy de a poquito, ¿eh? Si fuese un partido de tenis, acabás de tirar un drop, ¿viste? En una cortadita y Kala está corriendo a la red. ¿Con qué devuelve, Kala? ¿Qué pasa, Kala? Oye, los colores son muy parecidos, ¿eh? Sí. Porque acá también tenemos un lindo atractivo de color y eso es muy importante. Con unos vegetales no extremadamente cocidos, cortados grandes para que se noten luego en el interior de la tarta. Donde hay cebolla, puerro, pimiento colorado, pimiento verde, cocido pero a penitas. Con una o una y media cucharada de aceite de oliva y nada más. Y luego, sí, el palazo en la nuca con un par de chorizos colorados y 200 gramos de jamón cocido. Eso fue un smash. Eso fue un smash. Claro, eso fue un smash. Eso fue un smash. Por otro lado, una cuestión que quedó como en el primer set, que fue el tema de la masa. Pablito hizo la masa y la dejó reposar. No le va a dar cocción previa. Por este lado, sí. Nosotros hicimos la masa, la estiramos, ponzamos un molde alto y le tenemos que dar, sí o sí, una precocción a esa masa. Darío la tiene por ahí, ¿eh? Pasemela. Esta masa ha sido precocida. Porque si no, después te va a quedar absolutamente cruda. Porque se trata de algo muy, muy grande, ¿eh? Entonces, esta masa con buena cantidad, un huevito solo, tenía 250 de harina, 125 de manteca y un huevo y algo de agua. Pre-cocción y ahí esa masa va a recibir este relleno que hasta ahora le pusimos sal. Le vamos a poner un poquito de ají molido y eso usted lo varía, más, menos o nada, a gusto. Y si quiere le pone orégano, y si quiere le pone albahaca, y si quiere le pone perejil, si quiere le pone algún yuyu, algún condimento. Si quiere no le pone nada y lo hace absolutamente natural. Pero para natural está tu combinación de champiñones, ¿verdad, don Pablito? Claro que sí, cala. Nosotros empezamos a estirar la masa, ¿eh? Fíjate que reposó tres minutos, nada más. Fácil estira, ¿eh? Un ratito. No se deja, ¿eh? Estiro, estiro y mirá, siempre una vez que estiro, doy vuelta. ¿Para qué? Para que no se me pegue en la mesada. Le incorporo un poco más de harina y sigo estirando. Siempre recuerden utilizar la harina que dice la receta. O sea, si yo recién les dije 400 gramos de harina, siempre me hace parar un poquito en un bowl para luego estirar. Sigo estirando y ahora vos me decís, cala, ¿cómo vamos a sacar este pedazo de masa de la mesada? ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Cómo van a sacar ese pedazo de masa de la mesada? ¡Ahí está! ¡Muy bien, cala! ¡Estamos correctados! ¡Equipo, che! Muy bien, fíjate, mirá. Le pongo un poco de harina. Doblo al medio. Un poco más de harina. Doblo. Un poco más. Listo, ahí estamos. Colocamos molde, se viene el gran molde y fíjate, no le tengo miedo a la masa. Puedo hacer así que no se me va a pegotear. ¿Pablito no tiene miedo? No, no le tenemos miedo. Y ahí incorporamos la masa tranquilo en un molde. ¡Qué linda masa! Y estamos, estamos. Encomposé con su camisa, Pablito. Claro, fíjate. Que fue una especie de tema del día la camisa del señor Juan Braceli. O temática. También la camisa suya. También, es verdad. Ahí estamos. Pero con qué facilidad que maneja la masa. Sí, sí, es muy práctico, muy fácil. La masa, pero se seca, se pega, va bárbaro. Por este lado, nosotros ya le dimos un golpe de horno a la masa, con nada de descanso, porque tené en cuenta que no tuvo un gran amasado. Se esponsó ese gran molde y se le dio unos 10 minutos de horno fuerte como para darle una precocción. Yo estoy en condiciones de apagar el fuego porque el relleno ya está hecho. Es un salteado muy ligero y rápido de vegetales, todos los que tengas, combinado y con el aumento del chorizo colorado que está ahí perdido entre los colores. Pasa inadvertido. No te vas a notar hasta, no lo vas a notar hasta que lo saborees, que lo lleves a boca. O sea, también tenés el japoncito. Con respecto al ligue, esto sí necesita un ligue. ¡Apá, clave! Un ligue clásico pero contundente. Es un tablonazo así. ¡Pum! Es lo que le da la consistencia, lo que va a hacer que este monumento a la tarta se sostenga. Acá tenemos cuatro huevitos. Podrían ser seis, sí, cómo no. Pero nos estamos cuidando, así que ponemos cuatro nada más. A los huevos, a los cuatro huevos, le ponemos unos 200 centímetros cúbicos de crema de leche. ¡Guau! Mirá vos, mirá vos, querías consistencia, contundencia, ahí la tenés. Sal fina en los huevos y en la crema de leche. Pimienta negra, que le queda buenísima la crema de leche mezcladita con los huevos. Y no mucho menos, genial, le queda el queso. Así que le ponemos 100 gramos de queso de rallar y otros 100 gramos de queso mozzarella. Ese es el ligue, ese es el ligue que va a... Un buen ligue. Toda esa mezcla, entonces, 200, 300 centímetros cúbicos de crema de leche, cuatro huevos, seis huevos, el queso fuerte y el queso elástico de la mozzarella, todo mezcladito. Y esto lo vamos a mezclar, justamente, en el suzo dicho relleno, una vez que le baje un poquito la temperatura. ¡Mire cómo mira Pablito! Ahora, usted genera un misterio y una intriga, porque usted va a hacer también un ligue, pero ¿de qué tipo? ¿Con qué? Mirá, vení, acércate, mirá. ¿Qué tenemos acá? Harina de garbanzo, lo que utilizamos para hacer vaina, harina de garbanzo. Por huevo, vamos a incorporarle una cucharada de harina garbanzo. Por lo tanto, Cala, ¿cuántos huevos le pusiste vos? En este caso, cuatro. Bueno, cuatro cucharadas de harina garbanzo le voy a incorporar yo a mi ligue. A esto le voy a sumar 150 centímetros cúbicos de agua. No, era de crema de leche acá. Ah, pero el vino un poco más tranquilo. Una faidate, ¿estás haciendo? Más o menos, se viene una loca faidate. Pero con más líquido, con mucho más líquido. Le ponemos un poquito de aceite, un buen aceite de oliva. Y vos, Cala, le pusiste queso, ¿no? Sí, sí, así. Un 100 gramos de queso rallado, un 100 gramos de queso mozzarella o fresco. Le pongo, ¿sabes qué? Levadura de cerveza nutricional. Se puede comprar en cualquier etética, en supermercado. Va bárbaro. Pero yo la cerveza la pensaba usar para acompañarla. Eso también, obvio. Pero por favor, Cala, ¿cómo no vamos a tomar una buena cerveza? Cuénteme de nuevo el ligue ese con características muy características. El ligue. Entonces dijimos, cuatro cucharadas de harina de garbanzo. Lo podemos comprar en dietéticas en supermercado. Le incorporamos 150 centímetros cúbicos de agua. Luego le agregamos un poco de levadura de cerveza nutricional para reemplazar el queso. Y ahora sí se viene otro condimento loco, páprica ahumada. ¿Por qué? Porque Cala le puso chorizo colorado. Claro. Tiene que faltar ese saborcito, ¿no? Claro. Entonces le agrego. Ahí va a haber una unión de conceptos. Claro. Entonces ahora sí, ahí tenemos conceptos. Y vamos, bárbaro, un poquito, sí tenemos, esto es opcional, perejil picado. Sí. Y yo ya terminé, Cala, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Yo tengo, si querés, le presto, ¿eh? Perejil picado. Tenemos, tenemos, claro que sí, ahí está. Hay que ir armándola. Y sí, tratamos. Manzanero, fenómeno. Armando manzanero, vino. Vale, fenómeno. Ahí entonces, en este caso, en el molde que ha sido forrado por esa masa que tiene un buen contenido de manteca y un huevito, vamos a poner el relleno de los vegetales salteados junto con el chorizo colorado y el camón en perla nena. Aparte, ya nos vamos a venir con el suzoricho ligue. Suzorito todo, ¿no, Cala? Que tiene una muy buena cantidad, Juancho, de queso de rallar, de queso, este, del mozzarella, ¿eh? Y lo vamos a mezclar bien. En este caso, fíjate lo que es esto, es un cemento a punto de fraguar. ¡Eso me gusta, Cala, Cala! Mirá qué lindo. Acá teníamos cuatro huevos enteros, sal y pimienta a gusto, sí señor, 300 centímetros cúbicos de crema de leche sin batir ni nada, buena cantidad de perejil y 100 gramos de queso de rallar y, te diría, el doble, un 200 de mozzarella. Todo esto lo vamos a meter acá, le vamos a dar tiempo para que se vaya metiendo entre las verduritas y toda esta mezcla la podés hacer aparte para que se mezcle bien, 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 bien todo. El asunto es tener un horno precalentado. Usted la va a cocinar el horno, Pablito, ¿verdad? Claro, claro, un horno, horno moderado, dependiendo del tamaño de la tarta, un horno moderado, aproximadamente 180, 200 grados. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos aproximadamente. Yo le agrego un poco de perejil, fíjate, Cala, que yo mezclé el ligue con todos los vegetales salteados. Sí señor. Y antes de incorporarlo, voy a poner un poquito de harina a la masa para que no absorba toda la humedad del ligue. No, me está usando harina, pero es un desbalance absoluto, ¿no? Harina común, ¿está usando? No, harina integral. Ah, de la integral. Siempre, siempre integral. Pero el secreto, Cala, es una vez que yo puse el relleno, cierro la tarta y me voy corriendo al horno, ¿eh? Cuidado, no se caiga. No, no, no hay que resbalarse ni nada. Pero si espero un poquito, la masa absorbe todo el líquido del relleno y no se me va a cocinar el horno. ¿Qué temperatura, Pablito? ¿Qué temperatura? ¿Qué temperatura? Un horno moderado, aproximadamente 180, 200. 200 se te puede llegar a quemar. Pero es un horno caliente, 200, otras que no es moderado. No, claro, por eso, 200 se te puede llegar a quemar. Había cuenta del autor y del tamaño que necesitamos para cocinar. Es por eso, para que la masa no me salga apachuchada o que no se termine de cocinar, le hemos dado esa cocción a blanco, esos 10 minutos previos. En este caso, una vez que está bien mezclado, el aparato para ligar la mezcla de huevos, queso y crema, junto con el relleno propiamente dicho, ahí lo plantamos en la masa precocida y ahora sí va al horno. Yo le sugiero en este caso, para que no quepen ningún tipo de duda y sospecha, ay, ¿se habrá cocinado o no se habrá cocinado? Métalo 40 minutos a 165, 170 grados. Muy bien. Entonces va a estar absolutamente tranquilo que el calor llegó al núcleo y corazón de este tartón y cocinó los huevos, que en definitiva es el cemento que lo va a tener como... Para que no se caiga. ¿Vio que a veces pasa que usted la saca del horno, la deja enfriar un poquito y la corta y... Le faltó cocción, ¿ah? Entonces para asegurarse eso, 40 minutos y la va a poner. ¿Usted le mandó al horno, vivez o no? No, 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 yo estoy esperando porque una vez que incorporo el relleno... Dale, corriendo. Me voy corriendo al horno, claro que sí. Bueno, bueno, ve, 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 eh. Estoy chequeando que no me voy a resbalar ni nada. Sí. Repito, Calva, repito, los ingredientes de mi tarta. ¿Qué fue lo que hice? Doré, tranquilo, con paciencia, los hongos. No hay que mover los hongos ni hay que incorporarle sal. Luego sí le fui agregando los diferentes vegetales, cebolla, pimiento, puerro. Los cociné, los mezclé con este ligue loco y ya estamos. Ahora sí. Ligue loco. Mirá lo que es, mirá. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo. La harina de garbanzo, loco. La harina de garbanzo, loco. Hay que probarlo. Lo cierro en el momento. Para adentro, bien rústica. Ah, le hace un doble para adentro, muy bien. Bien rústica y me voy corriendo al horno, ¿eh? Sí, pero ahí está. ¿Y cuánto tiempo de horno dijo? 40 minutos aproximadamente. Fenomenal, fenomenal. Vaya corriendo. Estamos, ¿eh? Muy bien. Clávenlo en el horno. Nos vamos a una pequeña pausa. Nos vemos en el próximo bloque, querido. ¡No se me parece, eh! Vamos a probar las tartas y mucho más. Dale, vamos. Matala. Cerro de mí. bitten, se me parece. Cerro de líne, feo, por favor. loginće.